Mujer dulce Mujer dulce Cuando la gloria sea infierno Cuando el cedro sea laurel Seré parado de un infierno O un desferrado del cielo Cuando la rana eche pelo O la rosa eche un clavel Cuando resucite un muerto Y se ponga a conversar Cuando vuelvan a patear Que vayan por el huerto Cuando yo sueñe despierto Oiga como hay lidia Cuando siete sea una docena Cuando lo haré de ser apenas Cuando eche flores el mar Yo te dejaré de amar Cuando el clavel sea su cena Cuando no exista la guerra Que en ningún sitio del mundo Y el océano por los puntos Hacia el nivel de la tierra Cuando canta una becerra Cuando canta una becerra Lo mismo que una mujer Cuando el poeta haga mi piel Vuelva de nuevo a la vida Y entonces lidia carina Te dejaré de querer ¡Suscríbete!